También nos seguimos encontrando con un alto porcentaje de tiempos parciales, tanto los 2.000 docentes interinos que se incorporaron ayer como los más de 6.000 que se incorporaron el 1 de septiembre, pues seguimos teniendo un porcentaje muy alto de tiempos parciales. Tenemos un 26% en educación primaria y un 35% en enseñanzas medias. Sí le pedimos a la consejería que en esta nueva legislatura podamos trabajar para que esos contratos a media jornada o incluso a veces a un tercio de jornada se vean reducidos y no haya contratos a menos de media jornada.